Hola, bienvenida, bienvenido a este microespacio radial. Presta atención porque llega entre cuentos en un espacio especial esperando la Navidad. Mi papá vino solo a la Argentina, desde España, a los 27 años. La comunicación con mis abuelos paternos era por carta. Cuando por fin tuvimos teléfono, ya ellos habían fallecido. Me hubiera gustado tanto conocer sus voces. Recuerdo que cada año, unas semanas antes de la Navidad, llegaba una carta con un décimo de la lotería. Mi abuela Rufina tenía la ilusión de que si ganábamos, fuéramos allá a buscar el premio. Esto, lamentablemente, nunca pasó. Mis abuelos maternos vivían a una cuadra de casa. Mi mamá son seis hermanos, cinco mujeres y un varón. Para Año Nuevo, todos nos juntábamos allí. Llegábamos a ser 27 alrededor de la mesa. Pero, para Nochebuena y Navidad, cada hermano de mi mamá y sus familias compartían con sus otros abuelos. Como los míos, los paternos estaban en España, tenía la suerte de pasarla en casa de mi abuela materna. Sentía tanto placer de tener toda la casa para mí. Los espacios parecían gigantes. Todo estaba silencioso y pacífico. Le ayudaba a mi abuela a poner la mesa y a preparar la comida, que ese día me parecía mucho más sabrosa. Prendía la radio, escuchábamos el saludo del Papa y luego buscaba a una emisora que pasara villancicos alegres. Durante la siesta, el 25, recorría el jardín entre margaritas, conejitos, no me olvides y rosales. Le daba cuerda a la mesa cajita de música con un paisaje oriental que mi abuelo había comprado. E incluso, si la enchufabas, la luna se iluminaba. Esa mesa estaba en el living y también inspeccionaba allí todos los souvenirs que estaban detrás de las puertas de vidrio del aparador. Un aparador gris clarito. Jugaba la payana, saltaba la soga, leía. Lo más divertido de la noche buena era que unos minutos después de las 12, todos mis tíos, tías, primos y primas venían a saludar a mis abuelos y la casa se llenaba, como siempre, de voces y risas. Papá Noel no acostumbraba a venir a casa, sí lo hacían los reyes magos. Al recordar estas navidades lejanas, claro que siento nostalgia, pero también siento mucha felicidad. Este microespacio radial de entre cuentos ha llegado a su final. En un espacio especial esperando la navidad.